La Dirección Regional Cibao Sur tiene el honor de presentar a la opinión pública las ocho unidades de motocicletas que actualmente patrullan la ciudad de Bonao y la nueva imagen del personal que ocupa esas unidades provistos de chalecos antibalas y cascos protectores identificados. Igualmente mostramos un camión marca Isuzu año 2013 con centella completa, módulo de luces, sonido y cama techada asignado por el Jefe de la Policía Nacional, Mayor General Manuel E. Castro Castillo para hacer más eficiente la labor policial en la provincia de Monseñor Nohuel. Hacemos provecho para expresar el más sincero agradecimiento a los empresarios de esta provincia que con su aporte nos permiten brindar un servicio policial que ha ido mejorando cada día. Lo que entendemos es que este es un apoyo que se merece el Comando Regional Sur que se merece el General de la Cruz Martínez y todo su equipo formidable de oficiales que andan caminando barrio por barrio juntas de vecino por juntas de vecino e inclusive en comunidades rurales apartadas como Rincón de Yuboa que lo observé en estos días venía yo bajando de la Loma de la Ensenada y observé y pregunté y me dijeron el General que está ahí con la Junta de Vecinos de esta comunidad. El colegón Heriberto Paulino en cámara Johnny Alcántara Edi ya tú escuchaste a los comunitarios como dice Ramón a Ramón Castillo y otros agradeciéndole este aporte que han hecho ustedes ¿Cómo te sientes como empresario joven de esta provincia? Bueno Heriberto, más que complacido, satisfecho usted sabe y es testigo de que la empresa Petur siempre ha estado contribuyendo porque es un compromiso de tener una labor social en la comunidad de devolver un poco de lo mucho que nos dan a nosotros entonces cada empresario debe de hacerlo y tenemos que seguir apoyando y aportando y contribuyendo para que esta comunidad que es nuestra comunidad siga floreciendo y ahora más que estamos con una nueva dirección Cibao Sur del General de la Cruz que es nuestro amigo y tenemos que apoyarlo esperamos que la comunidad también se comprometa y se involucre en todo lo que hacer y que le dé la mano amiga que la necesitamos todos Gracias Edi Willy Céspedes, reconocido empresario joven todavía, no pasa de cuarenta ¿Cuánto? Treinta, treinta ¿Cómo? ¿Cómo te sientes Willy? Con estas declaraciones de general y los comunitarios en relación al aporte que ustedes han hecho Sí, buenas tardes nosotros nos sentimos orgullosos ante todo por la solución que nos han traído a la provincia porque la delincuencia que estaba azotando nuestra población es bastante difícil es decir, hace días que ya no escuchamos esa voz de alarma esa cantidad de atracos que a diario se veían en nuestra comunidad realmente el general ha traído una solución y nosotros nos sentimos orgullosos porque somos parte de ellas Gracias Gracias Willy ¿Otro empresario joven todavía? ¿No pasa de cincuenta? ¿Cuánto? Jovencito Brulio Hernández de Transporte Hernández un empresario joven que no solamente aporta aquí a la policía también aporta a los deportes a la salud y en la Z101 inmediatamente llama a una persona con un problema y aparece Brulio Hernández ¿Cómo te sientes Brulio? Bien, bien y bien encantado de estar aquí esta tarde compartiendo con general y dándole el apoyo general que Bonao ha cambiado de que está generada en su presencia aquí y dándole a los empresarios que se integren a ayudar a general porque esto no es cuestión de una sola persona esto es de una comunidad y todos los problemas los enfrentamos todos entre todos es más fácil vamos a contribuir con general vamos a contribuir con las instituciones que nos rigen para que todo sea mejor para bien de cada uno de los ciudadanos que conviven en esta comunidad Muchas gracias Brulio Hernández Gracias Brulio Tópico diferente Un minuto Al asistente personal de Brulio Hernández de Transporte Hernández dígame su nombre Carlos 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 ¿Cómo está Cuki? ¿Cómo te sientes? Bueno, le damos a las personas que estamos apoyando a la iglesia a la escuela a la deporte apoyando los viajes que hacen comunitarios para ayudar a la iglesia a las construcciones que busquen de nosotros que nosotros le damos apoyo y busquen de nosotros que con Brulio Hernández Willy y Espector Edi Pantaleón Brulio por Dios vamos bien sigan en Tópico a la iglesia a la iglesia a la iglesia Gracias.